Provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite, 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 FM 99.9, 99.9, noticias y protagonistas. Bueno, aquí estamos, en este momento es la hora 7, un minuto, este, obviamente, obviamente, ¿qué otra cosa te puedo decir? Tenemos, este, una situación en la República Argentina que tiene que ver, básicamente, con la partida a Cuba, ya llegó, está en Cuba, Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Néstor Kirchner, ha volado hacia allí, este, luego de editar un video, un video, este, no solo dramáticamente interpretado, con música de fondo, que da lugar para muchas versiones, hay que recordar que en 11 días debiera comenzar el juicio de la ley público al respecto de la causa Otesur, en la cual están imputadas, concretamente, la expresidenta, el diputado nacional, su hijo máximo, el campeón de la Playstation, bueno, jugador de Playstation, nunca sé si fue campeón de algo, y la niña Florencia, hoy afectada, este, según su madre, por una enfermedad que se dio a partir de lo que Cristina denomina, este, la persecución judicial, yo diría a partir de la ruptura de la impunidad, con la que se hizo todo en estos años. Pero cuando de alguna manera, uno diría, en el inicio, piensa, espera, cree que va a empezar justamente con este tema, que ayer cuando colocamos, este, el audio en atención de ustedes, a través de nuestra transmisión, provocó todo tipo de repercusiones, como era de esperarse, este, se genera, una, una situación, este, en todo sentido, completamente diferente, porque, en definitiva, lo que ocurre es que, como dijo, Epur se mueve, el mundo se mueve, y la etapa global de los medios hoy es un ataque de extremistas religiosos cristianos contra una mezquita en Nueva Zelanda, en Christchurch, qué nombre, ¿no? Christchurch, es la tercera población en importancia de Nueva Zelanda, un destino de moda hoy en el mundo, en donde habitualmente hay, este, muchos argentinos, los argentinos, especialmente los jóvenes, han tomado por costumbre, en estos pasados años, este, ir de manera seguida y continuada a Nueva Zelanda, y, este, obviamente, programas que, que buscan provocar la, la atención, este, del mundo, atrayendo, atrayendo jóvenes, de todas partes, muchos de ellos argentinos, que, casi, prácticamente, no tienen limitaciones para poder pedir la visa anual y demás. En ese lugar, este, digamos, hay una situación, hoy, horrorosa, que, generalmente, la vemos del otro lado, es decir, cuando los islamitas atacan objetivos occidentales o cristianos, hoy el tema es completamente al revés, y allí en Nueva Zelanda, en Christchurch, hubo un ataque que, además, tiene una peculiaridad, fue transmitido por Facebook Live, totalmente, total y completamente. Hay 49, hay 49 víctimas, 49 muertos, en sí fueron dos atentados, contra dos mezquitas, esto es información que se está actualizando en este momento, tres sospechosos han sido detenidos tras los tiroteos, hay otras 20 personas heridas de gravedad, por lo cual, la cuenta al respecto de la cantidad de víctimas fatales puede aumentar. En este punto, digamos, lo que queda claro, que los actores, están detenidas tres personas, en principio eran cuatro detenidos, uno quedó en libertad porque no estuvo implicado en la matanza, guardaban explosivos en sus vehículos, el material ha sido desactivado, ninguno de los arrestados estaba fichado por la fuerza de seguridad, la autoridad máxima del país, Jacinda Arden, que ha hablado de una jornada de luto inusual en la historia de Nueva Zelanda, ha marcado esto, 49 fallecidos, 41 estaban en la mezquita de Alnur, y 7 en la de Limbud, otra persona perdió la vida en el hospital. La premier neozelandesa dijo, está claro que esto solo se puede describir como un ataque terrorista, por lo que entendemos bien planeado, uno de los arrestados tiene nacionalidad australiana, están participando justamente desde el gobierno de Canberra en la investigación, el premier Scott Morrison relacionó el ataque con extremistas de derecha, ofreció apoyo a la comunidad musulmana expresando que hay afligimiento, estamos en shock, horrorizados e indignados, condenamos absolutamente el ataque que ha ocurrido hoy por un extremista, un terrorista violento de derechas. Los agentes han identificado al australiano como Brenton Tarrat, originario del estado de Nueva Gales del Sur, según indican fuentes policiales en este momento. Las imágenes difundidas por la televisión mostraban a uno de los detenidos al lado de un todoterreno de color blanco, embestido por un coche de policía, uno de los tiroteos fue retransmitido en directo, a través de Facebook Live por el asaltante, que aparece con ropa militar dentro del centro de culto, disparando a bocajarro a varias personas con un arma automática, de la que cambió el cargador al menos dos veces. En la mezquita, en una de las dos atacadas en Crestchurch, tercera ciudad de ese país, estaban entre 300 y 500 personas, el número de heridos total es de 48, como dije, varios de ellos de gravedad. Bueno, la información se está sucediendo en este momento, párrafo tras párrafo, poniendo en un estado de auténtica estupefacción, diría el planeta. Obviamente, dentro de las preocupaciones, tanto de neozelandeses como de australianos, está lo que puede ser la repercusión. Ustedes saben que, históricamente, hay grupos dentro del extremismo islamita que pueden estar en este momento pensando en sus propias acciones y sus propios ataques a partir de sencillamente decir que van a vengar la muerte de los fieles, ¿no? O sea que, imagino que el estado de alerta va a ser ciertamente importante. El tema, por supuesto, que lo vamos a seguir, es un tema que, como dije, ocupa la portada de los medios del planeta, no de Nueva Zelanda o de Australia, del planeta. Y, por supuesto, que en lo que tiene que ver con nosotros tenemos nuestra propia agenda, agenda que se corrió en el centro de la escena a dos temas centrales. Las medidas que anunció ayer el Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Economía de la República Argentina a partir de confirmar el dato de que la inflación del mes de febrero fue de 3.8. Una mala noticia, un fracaso, dijo Sadleris. Se aumentó otra vez la tasa de referencia. Se cerró un nuevo predicamento de acuerdo con el FMI. Habrá una subasta de 60 millones de dólares diarios. Se cree que, digamos, esto es como lo que sería la estructura. Hay declaraciones muy interesantes desde Washington por parte de Nicolás Dujovne marcando puntos en relación a las personas de Lavagna, Cavallo y Kisilioff y la historia reciente al respecto de por qué la economía argentina atraviesa los problemas que atraviesa. Ayer hubo reunión en el Consejo Deliberante. Se aprobó el leasing para la adquisición del equipamiento para el envial no sin fuertes e intensas críticas. Me llama la atención, por ejemplo, el caradurismo del concejal Bonifati. Bonifati, estimado Santiago, ignoro si estarás en este momento en contacto con esta radio. Es probable que no. Exactamente probable que no. Pero seguramente alguien de tu grupo estará en contacto con esta radio. Realmente tenés suerte, tenés un pacto con Guillermo Arroyo que hace que no se ponga sobre la mesa el informe al respecto del estado de la realización de asfaltos durante el último tramo del desgobierno de Gustavo Arnaldo Pultito, es jefe político, que es claramente desastroso porque fue un proceso de construcción, entre comillas, de asfaltos realmente fraudulento. Una auditoría que se ha llevado adelante y que está terminada y que el responsable de llevarla adelante me dijo me pararon. Entiendo que te pararon o lo pararon, pero el informe está hecho porque hay un pacto entre Guillermo Arroyo y vos. Deberías por lo menos en estos temas callarte la boca. Por lo menos callarte la boca. Entiendo que tu palabra no tiene ninguna significación, pero para el universo que mira esto es un poquito incongruente. Como es incongruente que la concejal de la coalición cívica, la señora González, no vote el leasing y como es coherente que la gente de Unidad Ciudadana, Daniel Rodríguez, Virginia Sibori, digan lo que digan porque bueno, en definitiva, todos sabemos que el peronismo carece de memoria, solo tiene presente y por lo tanto, desde el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que es lo que define la cultura peronista, está bueno que ellos critiquen porque en total, ninguna idea de que estuvieron 8 años con Pulti, ninguna idea de que estuvieron 12 años en el gobierno, no hubieron ninguna idea que hicieron un saqueo fenomenal de las arcas públicas de la Argentina y seguro que ayer además tenían una jornada angustiante porque la gran pregunta es si Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner, va a pedir asilo en Cuba queriendo jugar a ser la Evita exiliada del siglo XXI clamando desde alguna mansión del Partido Comunista en Cuba porque haya un viaje permanente a ver qué piensa la señora, pero claro, bueno, son otras épocas, la gente viajaba a ver qué decía Perón y qué pensaba Perón y hoy la señora tiene su cuenta de Twitter y su cuenta de Facebook que me imagino yo no va a tener limitaciones de uso en la isla de Cuba. Como dije, llegó ayer, fue recibida por el canciller cubano, se le está dando tratamiento de jefa de Estado, por otro lado debo decir, entiendo que corresponde, y en torno de todo lo que está ocurriendo, en torno de todo lo que nos está pasando como sociedad, obviamente ayer, todo el sistema cultural de las distintas tribus peronistas entró en crisis porque de alguna manera este era un número para una función donde nadie tenía ticket. La partida de la señora en medio de una lacrimógena interpretación al respecto del dolor de su hija como consecuencia de una persecución judicial. Yo lo entiendo, en el lugar de Florencia, Florencia es razonable que esté con ataques de pánico. Florencia ha gozado de todo sin preguntarse jamás nada. Por otro lado, casi hasta por la edad que tiene no diría, bueno, ¿y por qué se iba a preguntar? Bien, quiero decirles que siguen, pese al llamado a una conciliación obligatoria, pese a la amenaza de una multa importante para el operador del sistema de transporte de Mar del Plata el paro de micros de 21 horas a 6 de la mañana. Yo he dicho varias veces de manera reiterada en estos días que a mi criterio es la apreciación que yo tengo, el intendente debería retomar la facultad y aplicar la tarifa como corresponde y siempre he señalado que históricamente en Mar del Plata se utilizaba como referencia hasta que después de sonados escándalos que hubo en la década del 80 se incorporó a la comisión de transporte del consejo liberante al debate del tema de la tarifa el criterio de utilizar el valor de la segunda sección de la ciudad de La Plata que justamente justamente en el día de hoy pasa a ser un valor de 21 con 20 la tercera sección de La Plata es de 22 con 20 el mínimo que es hasta 3 kilómetros de transportación de 0 a 13 es de 19 con 20 digo esto porque más allá de que discutan si cómo está hecho cómo no está hecho de gente que me dice no porque yo tengo las copias es una vergüenza como está hecho el estudio que a lo mejor alguna vez habrá que hacer algo con esto en serio está claro que los valores que se están buscando están dentro del marco de los valores generales que se están aplicando al tema de transporte en el día de ayer me pasaban unas declaraciones de Guillermo Montenegro oponiéndose al tema de la tarifa por eso yo recordaba que la tarifa del subte llegó a los 21 pesos a partir también del día de hoy y que esta es la tarifa en promedio que está en más o menos unos 30 35 centavos de dólar la cuestión histórica siempre es la misma y es cuánto gano yo cuánto me impacta eso está claro lo que no es menos cierto es que evidentemente en un proceso de ordenamiento tarifario de eliminación de subsidios que es eliminar nichos de corrupción si este me parece que hay un conjunto de de decisiones que se deben tomar con seriedad y lo que falta acá por parte del consejo liberante claramente es seriedad me dice cristian si podés si no es molesta me gustaría si vos podés informarte porque el GNC vehicular está a 22,50 en Mar del Plata y el capital a 15 si es que llega a ese valor mira es histórica la diferencia de precio entre capital federal y Mar del Plata y distintos puntos del interior alguna vez hubo una presentación en defensa del consumidor pero después pasó como de largo pero bueno lo vamos a tomar el tema cristian no creo que nos dé hoy la agenda pero lo vamos a tomar por lo menos para intentar saber efectivamente qué es lo que ocurre porque esta diferencia de valor que no es poca vos estás hablando de una diferencia de valor de algo más de 8 pesos bien estamos en la 99.9 la agenda es enorme ayer siguió la presentación para muchos show del juez de Dolores Alejo Ramos Padilla hubo pronunciamientos públicos por parte de Romina Mangel muy duros para con Daniel Santoro Mangel no debería quejarse ella es una operativa de justicia y de los fiscales de justicia legítima la verdad que no debería quejarse está jugando el juego dijo algo así como me dejó expuesto expuesta digo perdón bien 7.16 minutos esta es la 99.9